En un trayecto de 100 metros aproximadamente, todo indica que tuberías subterráneas están averiadas. En la calle Felipe Berriosábal de la colonia Chamizal, brotan las aguas del drenaje en la cinta asfáltica, que ha humedecido la superficie y ahora provoca cuarteaduras en las calles y, consecuentemente, hundimientos que se convierten en molestos baches. Al menos 10 vecinos de este sector están preocupados por el evidente problema que hoy los aqueja, pero también están molestos por los fétidos olores que despiden las aguas negras que salen de esta superficie. Tenemos reventadas las tuberías del pavimento de abajo y se nos está contaminando todo aquí. ¿Se le mete el agua? Sí, aquí a los vecinos, a mí no se me mete, pero a mis vecinos sí, demasiado. Huele mucho, muy mal. La precaria situación por la que atraviesan estos vecinos ante la apatía de aguas de Saltillo por dar solución al problema ha ocasionado ya enfermedades. El agua nos penetra todos, hasta nos enfermamos del estómago. Y ahí, mire, tomen la foto, aquí en la mera orillita es donde brota toda el agua, nos mojamos todos. El origen del problema se genera a raíz de las recientes lluvias. Según los colonos, desde el primer día en que observan el agua brotar, de las alcantarillas hacen el llamado casi diario a aguas de Saltillo. Evidentemente, esta solicitud no ha sido escuchada por la paramunicipal. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG, informó Enrique Hurtado. Gracias. Gracias.